¿Cómo podemos fomentar, aprender más a esa parentalidad? A ese lenguaje positivo para que nuestros hijos sean positivos. A mí me parece importante decir que no es cambiar la forma de expresarnos o la manera para conseguir el mismo fin, es decir, decir de forma positiva las cosas para que acaben obedeciéndonos, es decir, cambiar la manera pero para conseguir lo mismo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de entender que los buenos tratos es lo que genera en ese niño o en esa niña una construcción de cómo tengo que ser tratado por las distintas personas con las que me toque convivir. Con lo cual, todo lo que estamos comunicando, expresando dentro de la convivencia familiar, eso va dejando una huella en su cerebro porque el cerebro es plástico, es moldeable y deja una huella. El niño va aprendiendo cómo las personas más cercanas con las que se ha vinculado efectivamente, cómo le han tratado, con lo cual él construye la idea de cómo tiene que ser tratado. La parentalidad positiva de alguna manera está basada en los buenos tratos, en una comunicación no violenta, en la expresión de las emociones, en la legitimación, en la validación emocional, con lo cual requiere por mi parte también un entrenamiento en competencias emocionales y en intentar ponerme en el lugar de ese niño o esa niña que está creciendo y que muchas veces su comportamiento no es agradable, no es cómodo, a mí también me mueve a nivel emocional. Pero en ese ajuste, en ese también sintonizar con sus emociones y también conectar con las mías propias, hay un crecimiento en todos los sentidos, con lo cual la parentalidad positiva nos lleva a facilitar que el niño construya realmente ese concepto de cómo tengo que ser tratado por las demás personas. Aquí estamos hablando de prevención, prevención de violencia sexual, prevención de violencia entre iguales, prevención de cualquier situación injusta que yo pueda sufrir como niño y como niña durante mi vida adulta. Creo que es una apuesta segura, asentar las bases desde bien niños y bien pequeños para que siendo adultos encuentren en su mochila de vida, en su estructura cerebral, encuentren todos los recursos que van a necesitar. Considero que un padre o madre que apuesta y que invierte tiempo en informarse, en leer, en documentarse, realmente es una garantía segura y ahí va a obtener todo lo que sus hijos van a necesitar el día de mañana. Gracias.